¿Buscas un plan de comidas para la dieta keto? ¿Has llegado al lugar adecuado? Aquí encontrarás un menú cetogénico de dos semanas, gratis. Quédate hasta el final que te voy a contar cómo evitar la gripe keto. Además, lo hemos acompañado con algunos consejos para que puedas empezar en este estilo de alimentación de la mejor manera. La dieta keto es la reina de internet. Consiste en reducir al máximo el consumo diario de hidratos de carbono y aumentar el de grasas saludables. Lo ideal es que estas grasas saludables representen tres cuartas partes, un 70%, de lo que comemos diariamente. El 20% correspondería a las proteínas y solo un 10% a los hidratos de carbono. El objetivo de seguir la dieta cetogénica es que nuestro cuerpo llegue al estado de cetosis, cuando el organismo recurre a las reservas de grasa como combustible. De esta forma se aumenta el proceso de quema de grasa, y por lo tanto el de pérdida de peso. Pero antes si te interesa este tema dale un me gusta que eso nos ayuda mucho, y si eres nuevo por acá no olvides suscribirte para no perderte las próximas recetas. Sabiendo esto, comencemos con las recetas de la semana 1. Lunes. Desayuno, yogurt con frutos rojos. Almuerzo, pavo a la plancha con ensalada. Cena, pastel de salmón y aguacate. Martes. Desayuno, muffin de huevo keto. Almuerzo, sándwiches de lechuga y tomate. Cena, albóndiga italiana. Miércoles. Desayuno, huevos revueltos con verduras. Almuerzo, hamburguesas de atún. Cena, calabacines relleno de carne. Jueves. Desayuno, tortillas francesas con rodajas de tomate. Almuerzo, risotto de coliflor, champiñones y queso. Cena, crema de calabacín y queso de cabra con jamón. Viernes. Desayuno, omelette de queso. Almuerzo, revuelto de pollo con brócoli. Cena, burrito de carne con burrito de queso. Sábado. Desayuno, pimientos rellenos de pollo al curry. Almuerzo, hamburguesa mantecosa. Cena, ensalada de atún y aguacate. Domingo. Desayuno, pudin de chía con frutos rojos. Almuerzo, salchichas de pavo y verduras. Cena, rollitos de salmón y queso crema. Si te está gustando las recetas que te dejo, dale un me gusta y comparte con amigos que también está haciendo la dieta keto. Por supuesto no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Continuamos con el menú keto de la semana 2. Lunes. Desayuno, huevos revueltos. Almuerzo, pollo con salsa ranchera y queso. Cena, pastel de carne con tomate y mayonesa pesto. Martes. Desayuno, panqueques keto con vallas y crema batida. Almuerzo, pimientos rellenos de pavo. Cena, omelette estilo pizza. Miércoles. Desayuno, café keto o té, pan nube con jamón y queso. Almuerzo, lasaña de calabacín y carne picada. Cena, ensalada de atún rojo y rúcula. Jueves. Desayuno, café keto o té, huevos benedictine con salmón y aguacate. Almuerzo, solomillo de ternera, pimiento y tomate a la plancha. Cena, crema de aguacate y merluza con verduras al vapor. Viernes. Desayuno, café keto o té y una rebanada de pan keto con crema de cacahuete. Almuerzo, lasaña de berenjenas. Cena, aguacate relleno de queso crema y nueces. Sábado. Desayuno, queso fresco con arándanos y fresas. Almuerzo, caldo de verduras, albóndigas de pollo y queso. Cena, pizza de queso y jamón con base de coliflor. Domingo. Desayuno, café keto o té y una rebanada de pan keto con tomate y aguacate. Almuerzo, berenjenas rellenas de atún. Cena, tacos de pollo en wraps de lechuga. Ahora te dejamos tres tips a seguir para hacer una dieta keto. Uno, ¿quién no debería seguir una dieta cetogénica? Una dieta cetogénica parece ser segura para la mayoría de la gente. Sin embargo, es posible que necesites apoyo extra en las siguientes tres situaciones. Si tomas medicación para la diabetes, por ejemplo, con insulina. Si tomas medicación para la hipertensión. O si estás amamantando. Si no te encuentras en ninguna de estas situaciones puedes seguir esta dieta sin problemas. Sin embargo, recuerda que todo cambio en tu dieta debes consultarlo con un especialista. Este video es meramente informativo. Dos, empieza con una limpieza. Comienza con limpiar tu cocina antes de empezar. De esta manera, te asegurarás de que tu cocina esté keto adaptada. Esto puede aumentar drásticamente las probabilidades de tener éxito. Tres, evita la gripe keto. Cuando comiences una dieta cetogénica, recuerda lo siguiente. Es útil beber suficiente líquido y asegurarte de ingerir suficiente sal. Es útil, especialmente durante la primera semana, para minimizar los síntomas de la gripe keto. Tomar una taza de caldo uno o dos veces al día, por ejemplo. O realmente salar la comida a gusto suele ser de mucha ayuda. Regálale un like al video que es gratis. Comenta y compártelo por tu red social favorita o por WhatsApp. Para que el algoritmo se motive y se lo muestra a más personas. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. En la descripción del video te he dejado un enlace con más recetas saludables. Hasta el próximo video.